El signo de Asperger es algo que uno no decide, es algo con lo que uno convive y tiene que aprender a convivir con ello. Trabajo en la Fundación María Cristina Masabeo Peterson los sábados y los domingos. Los sábados es un turno de tarde y los domingos es un turno de mañana. Me dedico a repartir audioguías. Primero lo que estoy haciendo es coger experiencia en cómo funciona un museo. Bueno, me intereso por varios temas, pero hay dos que desde luego destacan más que el resto. Animales y animación. Normalmente pienso en un tema que me gustaría usar, pero no es suficiente. Luego tengo que pensar en qué clase de conflicto quiero para la historia y cómo desarrollarlo. Las cosas que a mí me gustan son la Guerra Fría, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el periodo de entreguerras, la Guerra Civil Americana y la Guerra Civil Española. Y luego pues también hago la ciencia ficción, pero bueno, lo que más me gusta es la historia. Al decir verdad, me gusta ver la tele. También me gusta jugar a videojuegos. También me gusta leer libros. Mirad esto, por ejemplo. Pues la primera dificultad fue el inglés, porque era una lengua de la que no tenía ni idea. Luego otra dificultad fue tecnología, porque primero no tenía ni idea de ordenadores, no sabía ni cómo funcionaba todo eso. Yo solamente me sé manejar con la hora mecánica, no con la hora digital. Y bueno, hay otras dificultades que ahora no quiero mencionar. Es que son tantas que... Esas ocasiones han sido cuando estaba en los colegios, donde no paraba de encontrarme con abusones, matones. No podía estar tranquilo. Entonces, ¿qué más me ha ayudado en mi vida? Pues obviamente mis padres. Y también otras personas, como Oliver, con el que estoy haciendo Pangea. Y también mi tío Iván, que... Que... Me ayudó con el circo submarino. Pues han sido mi familia. Luego los profesores que he tenido en los colegios. Y luego también ha sido... Yo también ha sido Argadini. Y aunque cueste... Pues... Aún así... A ver cómo lo digo. Hay gente que puede ayudarte con ello. Y esa gente te ayudará a seguir adelante. Y puede que te encuentres a gente que está en tu misma situación. Y juntos podréis... Y juntos podréis ir adelante. Pues me gustaría, por supuesto, escribir libros y que me los editaran. También espero algún día tener mi casa propia. Pues me gustaría, pues... Pues mudarme a los Estados Unidos. Y, por ejemplo, trabajar en... En el Smithsonian. ¡Homión! Eso es mi advantage. ¡Homión! Gracias por ver el video.